¡Papá! 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 ¡Vamos! 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 Mi abuela no va, tu venda pa' morir, no para ti de no pasar. Es como bebé, de regreso en la mañana, levanta dos días y no va a pasar de nada. Tu casa dice que eres muy prohibido, pero tú te escapas cuando estás dormido. Y tú no quieres que te vayas de la noche dormido. No te llevas ahí si no te regalarío. Tu mamá dice que va a morir. No te llevas ahí si no te llevas ahí si no te llevas ahí si no te llevas ahí. ¡Aplausos!